A mí me parece que a nivel internacional se están discutiendo tres temas, profesión docente, el papel de la práctica en la formación y la necesidad de reestructurar contenidos pedagógicos y disciplinares en los planes de estudio. Yo pienso que en el plano nacional lo que se está debatiendo, no sé si se vaya a lograr, porque las posiciones las tenemos muy encontradas, es hasta dónde se puede dar libertad a cada escuela normal para que defina su plan de estudios. Lo que yo observo incluso en el debate de la ley es que hay dos posiciones encontradas en la misma estructura de lo que están haciendo. Yo podría decir que un gran ausente en la reflexión o en el debate pedagógico mexicano es definir qué entendemos o analizar qué entendemos por profesión docente. Realmente veo que en el caso mexicano, el docente se está interpretando a sí mismo, está asumiendo la identidad de un trabajador, de un empleado. Y entonces lo que asume es, dígame la autoridad o dígame el patrón en este caso, qué debo hacer y eso es lo que yo hago en el aula. Y no asume una responsabilidad profesional que es, yo soy el responsable de los aprendizajes de mis alumnos. Y en ese sentido veo dos tipos de debate. Uno que se abre en el pensamiento sajón con Schulman, donde directamente el tema, la clave del tema es conocimiento, conocimiento de la materia, conocimiento pedagógico y conocimiento pedagógico del contenido. Y otro, lo que yo veo como un pensamiento francófono centrado en saberes. Quiero aclarar, conocimiento y saberes son conceptos epistémicamente diferentes, donde estos autores definen cuatro tipos de saberes, de la ciencia de la educación, disciplinarios de la materia, curriculares, sobre lo que se va a enseñar y experienciales. Otro autor es Perrenu, probablemente es el autor que más se acerca a lo que nosotros conocemos. Primero por su libro, Diez competencias para el desarrollo de las habilidades docentes, aunque en Ginebra, donde él colaboró en el rediseño de la política educativa, él estableció unas competencias de referencia, que son muy pocas, capacidad de organizar, crear situaciones de aprendizaje, y trabajó en equipo y 44 competencias inventario, donde iban de alguna manera desde el dominio de contenidos hasta saber enseñarlos, hasta saber trabajar con los estudiantes. A mí me parece que el eje que no hemos encontrado en la formación de docentes es esta articulación. Entre saber, o sea, ¿qué es un docente? Es quien puede articular un saber pedagógico y habría que pensar cómo renovamos ese saber pedagógico en las escuelas normales con un saber disciplinario y también tendríamos que pensar cómo renovamos el saber disciplinario y con un conjunto de disciplinas auxiliares. No las voy a mencionar, pero yo pienso que si perdemos de vista, y este es un poco creo que el gran problema de la política educativa mexicana o de los proyectos curriculares en México, pierde el eje de lo que constituye la formación de docente. Enfrentamos una dificultad. Los docentes que llegan a las escuelas normales, los estudiantes que llegan a las escuelas normales, ya tienen un modelo internalizado de docencia. O sea, ya cuando se habla de cómo dar una clase, ellos ya saben cómo han vivido que se da una clase. Pero por otra parte, las mismas instituciones formadoras de docentes no se caracterizan por ser innovadoras, no se caracterizan por establecer metodologías de trabajo diferentes a esa experiencia. Y en tercer lugar, los lugares de práctica, que es un privilegio en las escuelas normales, porque lleva al estudiante a escenarios reales, realmente no pueden garantizar en el caso mexicano que el docente con el que el estudiante está haciendo la práctica realmente sea un tutor real del trabajo que está haciendo el estudiante. O sea, prácticamente se le deja el garete. Y en ese sentido, me parece que la deuda curricular que tiene este país es con saberes docentes o con saberes pedagógicos, con saberes disciplinarios y con el espacio de la práctica, más allá que formalmente se cumpla. ¿Qué significa resignificar la profesión docente? Porque de alguna manera lo estoy tomando en términos de lo que busca el centro, revalorar la profesión docente. Primero, yo pienso que es un cambio en la cultura global que afecta a la educación. Esto es, en qué es lo que el sistema espera de la educación, cómo el sistema espera captar a estudiantes que decidan estudiar para la docencia y cómo el sistema va a tratar a estos profesionales y no a estos trabajadores. Finalmente, pienso que también el sistema los trata como trabajadores. Y luego, un cambio en la concepción de las disciplinas curriculares. ¿Qué significa una perspectiva para la docencia? Resignificar la profesión. O sea, hacer que el profesor se asuma como responsable del aprendizaje de sus alumnos. Esto es, que mientras Juan es mi estudiante, su no aprendizaje es mi problema. Lo cual es muy complicado. Es muy complicado máximo cuando estamos viendo docentes, en el caso de secundaria y bachillerato, que tienen que atender más de 240 alumnos a la semana. Resignificar una visión didáctica que atienda sus desarrollos conceptuales. ¿Qué estamos viendo en la didáctica? La didáctica y la pedagogía se sigue considerando como la disciplina que da instrumentos. Y discúlpeme, la didáctica es la disciplina que permite hacer vehiculizar en el aula un coproyecto educativo, en este caso escolar, estatal, etcétera. No se visualiza la didáctica en esta perspectiva. Analizar quiénes son nuestros alumnos, qué transformación está pasando en la sociedad, en la cultura social, a partir de lo que podemos llamar la era digital, y qué cambios la tecnología está gestando en las disciplinas que trabajamos en el aula. No discutamos mucho sobre los alumnos. Alguna vez yo tomé el concepto nativos inmigrantes digitales de Prensky. Se puede tomar de cruz residentes e inmigrantes digitales. No importaría tanto el concepto. Lo que es claro es que estamos ante sujetos que cada vez más viven formas de conectarse y que son capaces de desarrollar multitareas, aunque las desarrollen de manera dispersa, aunque las desarrollen de manera poco profunda, pero que le dan mucha importancia al movimiento y al color. Que buscan el estímulo inmediato. Esto es, que buscan… Han nacido y se mueven en una sociedad sobreestimulada y se están preguntando qué es útil de lo que usted está trabajando para conmigo. Dan relevancia a las redes sociales. Más relevancia a estas que a proyectos escolares. Las redes sociales las saben usar. No las pueden usar para impulsar o apoyar sus proyectos de aprender. Tienen una noción completamente diferente de lo que es orden, disciplina, aprendizaje. Y la pregunta que hoy pienso que muchos nos estamos haciendo, que muchos académicos se hacen, es ¿dónde se aprende hoy lo significativo? ¿En Google o en la escuela? Y de alguna manera este es un reto que la escuela no puede dejar de lado. Reconstruir la manera de trabajar docente, de la clase frontal o de la clase de exposición a una pedagogía del acompañamiento. Preparar un tema. Todos sabemos preparar un tema. No importa si nos dicen que es por competencias, si nos dicen que es constructivista, etcétera. Al final preparamos el tema. Pero hoy lo que se trata es de construir situaciones, problemas. Encontrar cómo combinamos sintetizar información con guiar, orientar y acompañar las búsquedas de los alumnos. La pedagogía del siglo XVII para acá fue una pedagogía de pensamiento convergente. Abran el libro de historia en la página 32 y fíjense qué dice el párrafo tercero. Hoy Google lo que hace es un pensamiento divergente. Tenemos este tema a ver qué encuentran en internet que pueda ser de utilidad. Y si no les decimos saber qué encuentran, ellos pueden decir, profesor, estoy encontrando esto que va diferente a lo que usted está planteando. Desarrollar la capacidad de usar herramientas tecnológicas en situaciones de aprendizaje y reconocer qué formar es más que impulsar aprendizajes. Yo pienso que esta es como la gran carencia que ahorita observamos en las políticas de educación de este país. Se da mucha importancia a la eficacia en el logro de aprendizajes. Nos reportan el logro de aprendizajes, pero no trabajan el tema de la formación de los sujetos. Y el tema de la formación de los sujetos no es o no se puede reducir a lo que llaman habilidades socioemocionales, que no es desarrollo emocional. Habilidades socioemocionales es otra cosa. Y bueno, acá solamente me estoy acercando a Cassani para analizar por qué nuestros alumnos no aprenden a leer. El autor me ha sido muy interesante para esto, porque Cassani lo que sostiene en el caso de la lectura y de lo que él llama la lectura digital, la escuela solo privilegia prácticas letradas. Los alumnos en realidad pasan más tiempo en otras prácticas de lectura que él llama vernáculas, que es informal, que es privada, que es espontánea y sobre todo que es muy interesante para el sujeto. Y entonces, estos artefactos letrados, dice, son físicos o digitales, mensajes, SM, WhatsApp, etc. Nadie sabe interpretar todos los textos. La generación actual, y me parece otro principio importante, ya no lee de principio a fin. O sea, ya no lee un libro empezando por la primera hoja y terminando al final. Ya no lee un capítulo siguiendo el orden de la página. La generación actual tiene una perspectiva que él llama una lectura global, que llama ecológica, porque lo que busca es entender, contextualizar lo que está diciendo el autor e interrelacionar temas, y lo que llama émico, que depende de su interés y de su punto de vista. O sea, nada más lo presento, no lo voy a… Está tomado de Casani, por eso directamente puse la referencia, pero lo que el autor trata de plantear aquí es, hay nuevas prácticas letradas en el trabajo de un texto. Y lo que hace la escuela es, y esta también es del autor, dice, la escuela trata de imponer el trabajo académico sobre lo que él denomina el trabajo vernáculo. Pero la reflexión que yo quiero hacer es, en las escuelas normales seguimos enseñando las prácticas del trabajo académico. Y entonces no aprovechamos la riqueza de lo que aquí está llamando el trabajo vernáculo. ¿Qué es lo que sostiene Casani? Si podemos entender la lectura real que hacen los estudiantes, podríamos encontrar la zona de desarrollo próximo para irnos acercando al trabajo académico. Pero lejos de esos, nos pegamos en el trabajo académico y ahí podríamos entender por qué en PISA nuestros estudiantes salen mal en lectura. Más allá de que las investigaciones demuestren que los estudiantes hoy leen mucho más que hace mucho tiempo. Pero leen cosas muy diferentes, incluso Casani llega a decir, leen cosas que son erróneas, pero son las que ellos leen, las que ellos tienen a la mano. Casani al mismo tiempo presenta otro ejemplo, que aquí ya no lo coloqué para no extenderme, de cómo también la matemática se ha convertido en una matemática académica y en una matemática que él llama del mercado. Y cómo en la matemática del mercado, alumnos que en la matemática académica salen con que tienen dificultades de resolver problemas matemáticos, en la matemática del mercado lo pueden hacer siguiendo estrategias que no son académicas. Lo que el autor invita es a que, ¿por qué no iniciamos investigaciones? Y yo pienso que esta sería una tarea de los espacios de formación docente, de las escuelas normales, de ver qué adecuaciones hay que hacer también en las disciplinas que se enseña. Ya no lo voy a leer, pero es un poco el resumen que Casani hace de esta idea. Entonces, ya para cerrar, pienso que en este momento, si queremos renovar las escuelas normales y en este sentido fortalecer la formación de profesores, tendríamos que actualizar la formación pedagógica y más allá de lo que actualmente veo que se hace. O sea, hoy se piensa que una formación pedagógica es que el estudiante aprenda a hacer un portafolio, una evaluación auténtica, un proyecto, y me parece que eso es instrumentar la pedagogía. Me parece que tenemos que llegar a reflexionar sobre finalidades de la educación y desde finalidades de la educación pensar cómo reconstruimos tanto lo pedagógico como los saberes didácticos. Y por otra parte, necesitamos investigar sobre el debate que cada disciplina está generando en su interior. Yo no soy experto en lectura. La verdad es que mi acercamiento con Casani ha sido muy casual y ha sido un poco como diciendo, es que también esta otra parte, los que trabajamos didáctica, no la estamos viendo y es necesario verla. Y en este sentido tendríamos que pensar un currículo abierto a temas de la realidad. Muchas gracias.